Dalmau, y que has apuntado tú también Ignacio, que es de la culpa de Putin. Ya le ha oído. Ha dicho, bueno, esto de la inflación y de la subida de precios es culpa de Putin. Es una auténtica desvergüenza para la inteligencia del español. Por eso hemos hecho un vistazo a los gráficos anteriores, para ver que mucho antes de que Putin dijese que tenía intención de invadir Ucrania, ya venía la cosa arrastrándose. Pero fíjese, Javier, con lo que yo denomino ese insulto a la inteligencia, con la desfachatez que es, luego vienen los datos de qué hacen desde el gobierno para paliar esta situación de inflación, de presión fiscal confiscatoria o casi confiscatoria en España, de una subida que pretende el gobierno también de las cuotas de autónomos para ya dejarnos directamente en la calle a todos los que estamos siendo autónomos, bueno, pues qué es lo que hacen, tranquilos, 20.319 millones en políticas de igualdad presupuesta, no hay es nada. ¿Para qué? Para hacer políticas de feminismo transversal a todas las administraciones. Oiga, con la que está cayendo me va a decir usted, en serio, que se va a gastar 20.000 millones de euros en políticas de feminismo transversales, pero vamos a ver, esto es una broma de mal gusto. Es que Irene Montero dijo que había que convertir el feminismo en una cuestión de Estado. Sí, sí, de Estado y de bolsillo que le va a costar a usted y a mí 450 euros en ese cálculo que nos sale a todos los españoles. Pero, claro, luego se asombrarán, pero yo he leído que en las próximas semanas va a haber manifestaciones de todos los sectores, incluido de los inspectores de trabajo que nunca se habían manifestado en unanimidad.